Unos tips para las alas de multiplicar Si yo quiero multiplicar 3 por 2 y no se cuanto es Algo muy sencillo puedo hacer Ese 3 lo convierto en 3 lineas Por 2, lo multiplico por 2 Y los cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bueno, esto nos sirve para los niños de Kinder o de primaria muy Este, de los primeros años, muy elemental Pero es una forma, ¿no? O sea, estamos multiplicando un 3 por un 2 Los cruces nos forman la cantidad Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos a ver Y esto es cierto 3 por 2 es igual a 6 Podemos poner otro 5 por 6 Sabemos que es igual a 30 Pero para eso tenemos que hacer 5 líneas 1, 2, 3, 4, 5 Por 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y bueno, contamos todos los cruces 1, 2, 3, 4, 5 5, y aquí tengo otros 5 Son 10, 15, 20, 25, 30 Sabemos que son 30 Es una forma fácil Pero un pequeño tip para que alguien Que no sepa Este, multiplicar Que no se sepa las tablas Bueno, es una forma que se lo vaya aprendiendo Y ahí se los dejo Espero Que les sirva A los chavirules Gracias por ver el video Gracias.